¿Ese es tuyo o de quién? No, ese es de Roberto Calderón Ven acá y tiene un poco de arreglo ¿Cómo trabajas tú con los pelados eso? Con cada instrumento Bueno, en esta producción me le eché al hombro Me le eché al hombro Tuve Tuve Desde que supe que tenía las canciones Y la música y los arreglos Dije En álbumes anteriores yo Llevaba el álbum hasta un punto Y dejaba que los productores también Trabajaran y le aportaran Su experiencia A los álbumes Yo esta vez No dejé pasar nada O sea, lo mínimo que hay ahí Desde lo más mínimo hasta lo más grande Yo estuve presente No es que yo llegué y me iba del estudio Y eso que tuve, pasé por unos momentos Enfermo Que me tocaba acostarme en el sofá Con dolor Y ahí me tocaba dirigir O sea, no le di chance Yo dije, yo me lo prometí Yo lo cumplo Es tanto así Que un día intentaron El del bajo Nemesio Gómez Llegó primero Al estudio Y estaban todos listos Yo para comenzar a grabar Y yo no había llegado Porque estaba enfermo Y le dijeron Tranquilo, arranquemos Y él le dijo Vamos a perder El rato Que vamos a trabajar Si ese man no llega Hombre, dale Yo sé que cuando él llega Le va a gustar Cuando llega Le va a gustar Yo llegué como 45 minutos después Llevaba media canción Y apenas le dije No, así no Y el man dijo Se los dije Que yo lo conozco Que yo conozco a ese man Ya yo sé Como es que le gusta a él Tal, tal, tal Entonces En esta producción La locura mía La verdad que fue una locura O sea Me metí De lo más mínimo Le gasté el tiempo a todos Salía de último Del estudio Llegaba primero Dirigía todo O sea Lógico con los productores ahí ¿Dónde grabaron? Aquí en Bogotá Yo tengo un estudio Que se llama Cucaio Records Aquí en Bogotá Me los traje A todos Los concentré a todos Como en la época de antes Porque ahí hay una Ahora hoy en día Hay una forma de trabajar Que es que yo Grabo Y voy llamando Uno por uno Y los pongo a grabar Por ejemplo Las cajas de todo el álbum En un día Y se va al día siguiente Aquí no Aquí los traje a todos Los convoqué Lo primero que les decía Era fuera de teléfono Vamos aquí a hablar De la canción Vamos aquí a O sea Yo dejé que ellos también Se involucraran en el álbum No que llegaran Y que ya todo estuviera hecho No Yo dejé que ellos Se involucraran en el álbum Les di la participación Y mira como Todo está funcionando Como todo O sea Cambié El formato Aparte que a mí Nunca un álbum Se me ha parecido El uno al otro Yo este es el número 14 Si no estoy mal Y ningún álbum Se parece al otro Para mí la música Para mí la música No puede volverse Una plantilla Pero siempre produces Con la misma gente O no No voy cambiando Voy cambiando He producido como Con cuatro Productores No con más Con Robert Mesa El desaparecido Robert Mesa Que él fue el que me Me produjo Mis primeros cuatro álbum He producido con Carlos Huertas Felipe Pelae He producido con Lucho Ortega Con Últimamente estoy produciendo Con Roland Balbuena Jr Con Albert Urieles He producido con Andrés Castro Y qué tal Yo me gozo Y tengo algo Que yo a todos Les aprendo Pero Castro Es más pop Claro Ese fue cuando Hice el álbum Que me salí Del vallenato Que me cascaron Y cuando Esa decisión De trabajar con Castro Ey No fue fácil No fue fácil Yo fui Al día Que lo conocí Que nos fuimos Por un restaurante Cerca del estudio De el y ese Llegó Juan Liguerra Él me lo presentó Llegamos a la mesa Pero nos quedamos hablando Y yo le dije Yo le dije Tú te acuerdas De tal canción Claro Él conocía mis canciones Pero en vallenato Entonces yo le decía Yo quiero Darle un toque Diferente Quiero volverla más grande Más Música Más universal Y eso fue lo que hicimos Musicalmente Ese es uno De mis mejores álbumes Musicalmente Claro No pero es que más Andrés Tú sabes Claro Carlos vive Sí No solamente Adriana O sea lo que pasa Es que ustedes ven El trabajo de los colombianos En cuanto al vallenato Al manejo de la colombiana Juan Luis Él ha trabajado con Él ha trabajado Con Talía Sí Ha trabajado con No es que Es una cosa impresionante Ese tipo Ha trabajado con Ricky Martin ¿Cómo sorteaste la crítica Por hacer un disco pop? La sortié La crítica Porque ya yo sabía Lo que se venía Entonces Pero yo estaba tan convencido Que dio resultado Con el paso del tiempo Mira ya no me duele más Tú colocas ese coro aquí En cualquier parte de Colombia Y cuando viene el coro Apagas tú Los parlantes Y yo cuando eso pasa Yo hago No mentira Mentira La música no es para eso Pero de vez en cuando Uno está mal haciendo ¿No? No Me da satisfacción Claro Como no Porque es la única forma Que te saca el clavo Claro Claro Es la única forma Que te saca el clavo Pero por ejemplo Con Cásate conmigo Cuando vas a Cásate conmigo Ay papá Yo me acuerdo que yo Me fui a Los Ángeles A producir con Ah bueno También se me había olvidado Con Mauricio y Andrés Torres Y llegamos Y ellos me tenían ya Unas canciones hechas Y yo dije Esto no va a funcionar Ellos creen que yo soy Como los otros Y yo no soy así Ellos creen que yo Me voy a montar en las canciones Que a mí me gusta Hacer las cosas de cero Para resumirte el cuento Cuando regresamos Y yo prendo el celular En Miami Y escucho la canción Ya editada Y yo dije Dios mío Que madrazo de canción Cásate conmigo Y yo dije Esta vaina es un exitazo Y yo dije Esta vaina va a ser muy grande Se la muestra a Mar Anthony Mar Anthony Se volvió loco con la canción Se muere la mamá de Mar Yo fui incapaz De recordarle a él Ey compadre Vamos a hacer la canción O sea Originalmente Iba a hacer un dueto Sí Con Marco Y en unos premios Billboard Me encuentro con Nicky Le pongo la canción En el celular así Y él va por la mitad Escuchando Le dice Mándame esa vaina Que mañana te la voy a cantar Ey Yo se la mandé Al día siguiente Y él A los dos días Me la mandó cantada Emocionadísimo Cuando ya yo le mando La estructura de la canción Ya mezclada Él comienza a mostrársela A sus amigos Y él emocionado Me decía Ey Romeo escuchó la canción Me dice que eso Hace un exitazo Ey no sé quién Escuchó la canción Y yo decía Wow Impresionante Por eso tiene tantos views También Es una canción Con una historia muy universal Pero volviendo al álbum De las locuras mías Eso mismo me pasó Con la canción Las locuras mías O sea Me llegó precisamente Un día como hoy Y yo dije Y así se va a llamar el álbum O sea Es que no esperé Nada La canción se llamaba Creo que era Que tal Yo no sé cómo Me la había mandado él Pero yo dije Esa canción se llama Las locuras mías Y así se va a llamar Mi álbum Yo lo declaré siempre Ah sí Seguramente le puso Que tal Porque es lo que más Sí Y mira lo que pasó Con la canción Mira lo que pasó Y con el álbum Pasó algo también Muy diferente A la hora De trabajar Y de producir Yo me vine A trabajar Para que el álbum Saliera el 12 de mayo El día de mi cumpleaños De los 40 además Yo no he cantado Mis primeros Mis primeros Conciertos de 40 años Claro Yo pude En el pasado Celebrar los 40 Pero ya Tú no Yo me vine con eso Yo dije Voy a trabajar Y voy a Yo dije Ya yo tenía Las maquetas listas Dije En 15 días doblo En 15 días canto En abril mezclo Y en mayo lanzo Ya yo tenía Todo cuadradito En 15 días nada hermano Se me metió la pandemia Y me tocó salir de aquí volando Porque si no me hubiera quedado Encerrado aquí Imagínate ¿Para dónde echaste? ¿Para la casa? Para mi casa Sí Para mi casa ¿Te vale? Yo te iba a tirar El caballo encima Y llegué Y lo logramos hacer En 3 semanas Si no estoy mal En 3 semanas Si no estoy mal En 3 semanas Logramos hacer toda la parte Y yo me fui Directamente a Miami A cantar Sí fue así Y en 3 semanas Logramos Hacer todo Y al final Ya todo el mundo Me decían Ey me tengo que ir Van a cancelar los vuelos Y tranquilo Tranquilo Y lo hicimos ¿Qué fue lo más curioso? Cuando llego yo a Miami Y me va a tocar cantar aquí Y los estudios cerrados Ni Andrés me quería prestar el estudio Para cantar Porque le da miedo Los primeros meses Fueron de mucho temor Y de mucha cosa Y de aquí no hay de otra Mi cuarto Y cogí mi cuarto De estudio de grabación La carátula del álbum Que es algo sin ropa Con una guitarra La hizo mi esposa Ahí en el cuarto también Con un iPhone O sea todo lo hice Yo creo que este álbum También va a tocar En la Fiebre de la Gente Porque está hecho En un cuarto En el cuarto principal De mi hogar también Sale de ahí De todo Para que te des cuenta Este álbum Estuvo ahí como que Sus contrastes buenos Regulares Más nunca malos Regulares ¿Por qué? Porque me hubiera gustado Terminar el álbum Aquí Como lo tenía planeado Y iba a mandar a traer Bueno Mandé a traer Hasta los coristas Todo lo iba a hacer aquí Todo Todo Pero bueno Las cosas no eran Como yo quería Como dices tú Dale ¿Cómo es que Nos has dicho eso Hombres veces ahorita? Déjaselo a la gente Otra vez No 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 es como uno Quiere las cosas No digo Si no es como Dios Se lo tiene uno planeado El destino se encarga De poner uno En el puesto Que No Que tú mismo Le abra el destino Uno le abre el destino Cuando le va mal Te lo juro Porque enseguida Las culpas son para ti Pero te lo decía Que no cojas por ahí Te va bien Joder Que Dios te quiere Mucho Pero si no Así se lo pasa Bueno pero Dios No quiere mucho Si claro No ama Es un gusto Es un placer Felicitaciones Estaba bellísimo El disco Lo poco que hemos oído hoy Está muy bonito Suena muy bien Yo me la sé para el concierto No La verdad que la experiencia La experiencia de las locuras mías Era un título Que Era impelable Que el álbum se llamara así O sea Tú escuchas La locura mía El título de Silvestre De un nuevo álbum Y tú enseguida te identificas Tú como silvestrista Te identificas Tú dices Marica Qué titulazo Ahí está él Tintado Claro Tú qué sientes Cuando tú dices La locura mía Qué te imaginas Una canción Una historia Una canción mía O qué será Una canción bailable Yo me imagino El viaje entero Claro Claro Cuando Oigo el título Me imagino el viaje entero De principio a fin Quiero saber Pero si ya tiró Está Don Ramón Ahí O sea Es que el título Le ha dado Para hacer vainas locas Enredito No Y lo que falta Por escuchar Lo que falta Por escuchar Ustedes están Escuchando un 30% Han escuchado un 30% Ustedes han escuchado Tres canciones A ver Alejo ¿Cómo le ha ido Con el aprendizaje hoy? Sobre todo esto Silvestre Yo Silvestre Siempre había querido Entrevistarlo Siempre Siempre O sea Cuando Cuando Silvestre Fue portada De la shock ¿Qué fue? Eso fue Una bulla Un escándalo Yo llamé En esa época Marisal Ramírez Llamé A John García Aurelio Giraldo Hasta con Guillermo Mazorrable Y decía Yo quiero hablar Con ese man O sea Me parecía No solo arriesgado Sino Muy representativo Del pueblo colombiano Que es lo que Finalmente también Cuando Oigo Estas nuevas canciones Conecto De inmediato Con el sentir Popular Y con el sentir Colectivo Y lo que A mí siempre Me ha gustado Y de Tener Estas oportunidades Es Es poder Conocer A esos músicos Que pintan El espíritu De un pueblo Y de un tiempo Y nunca se pudo Porque pues Era tan escandalosa La portada Era como tan Controversial Y tan polémica Que al mismo Sony Le daba miedo Que yo me acercara Mucho Hacia Ese tema Pero repito Yo Mi cercanía O mi Mi Yo me enfrento Yo soy buen torero No, no Y fíjate Que yo Nunca he sido Un tipo muy Inquisidor Para preguntar Yo no soy El Típico Periodista Incisivo Y como Metido O Tóxico Y menos Con el paso De los Últimos años En los que La cercanía Con un artista Me permite Proyectarle Al público Otro lado Del artista Y creo que eso Debes de cuidarlo Porque lo que te interesa Lo vas a tener Siempre Hay personas De mis afectos Que yo Si le digo que no Es por algo Si le digo que no Ahora es porque Le voy a decir que sí Más adelante Ey ven acá Hoy no puedo Pero llámame Tantos días O sea Siempre vas a tener Un artista Asequible Para que cerrar La puerta Para que uno Para que tú Volverte ese Periodista tóxico Sin necesidad Cuando vivimos En el mundo De la desinformación Creo que lo más Valioso en este mundo Es informar bien ¿Me entiendes? Porque lo más fácil Es encontrar La desinformación No y la misma pregunta Con la misma respuesta Cierto Sí Pero bueno Ya lo tenías aquí Ya lo tenías ahí Si no Y lo que Ya quedó Y lo que te decía Lo que te decía Y que cuando me invitaron Me llamó mucho la atención Es Poder entender La cultura popular Desde quienes la hacen ¿Sabes? Porque No es de No es de Alagar Ni de adular Sí, claro Te entiendo Te entiendo O sea Que lo enorme Lo enorme que eres Responde un poco A ese espíritu Del público colombiano A la forma Como ese público es Y poderlo entender mejor A través de Verte a ti De ver quién eres De dónde estás Es indiscutiblemente Un privilegio Y una Muchas gracias Y una maravillosa experiencia Muchísimas gracias Claro que sí A mí lo que me pasa Es que Imagínate Yo lo conozco Desde el primer disco Que llevo allá Y es muy bonito Para uno Porque a veces Nosotros los de la radio Tenemos un trabajo Muy silencioso O sea Muchas veces Porque finalmente Nuestro trabajo Es sonar la música Y a veces Hasta no tenemos Ni Que tomar muchas decisiones Al respecto Sino que Vamos a sonar esto Ok Porque yo trabajo Aquí Y qué bonito Que me ha pasado Siempre con Silvestre Que él recuerda Ese día que llegó Que todavía Conversamos Y yo estoy en un sitio Y vamos al igual Concierto Que no tengo que hacer Atlético Lagartero Porque O sea Voy al concierto Es más Ahí se ha preguntado Y Cami Ya se fue Porque la verdad Es que La palabra De todo esto Se llama Agradecimiento Yo lo fui a disfrutar Ya Entonces Para mí es encantador Verlo desde el primer día Hasta el último Sobre todo Como persona Es que Musicalmente Yo podría hablar Mucho de eso Pero todos Lo conocen musicalmente Porque lo disfrutan Pero a mí Parece que Un ser humano Que es capaz De reconocer Que se ha equivocado Que es un ser humano Que es capaz De decir Que le emocione Que no Un ser humano Que se ría Carcadas Igual que llora Porque eso Me gusta mucho Que una persona Se presente Como un ser humano Vulnerable Entonces Con él Yo tengo ese feeling Y aparte Que nos reímos Igual Pero eso es bonito Y ha pasado Muchos años Muchos años Y yo sigo viendo Al mismo silvestre O sea Yo no puedo verlo De otra manera Sino como La misma persona Que entró Con su primer CD Humildemente Porque esas palabras Esas palabras Sí las voy a usar Más lindo Si tengo que decirlo Pero Pero oye O sea Chévere Eso como Mira esto es lo que yo hago Con todo mi esfuerzo Y él lo sigue haciendo igual Te lo presento Mi más reciente disco Como me presentó el primero Entonces Eso me gusta mucho Yo me encontré Alguien que sabe mucho Y me encontré Alguien perdido Que quería saber ¿Me entiendes? Lindo Eso está chévere Me encontré Alguien perdido Que quería saber Y fue Muy profesional Porque Me hizo responder cosas Con unas preguntas Demasiado inteligentes Sin ser las preguntas Claras Pero al final Querían decir Me tocaba Responderla De la manera Como lo hice Yo Tengo una particularidad Que A veces Cuando No hay química Las cosas no fluyen Pero si no fluyen No es porque Tú no tengas química Conmigo Ni yo No tengas química Contigo A veces Se tocan temas Que no tenían Por qué tocarse Y no venían al caso Y aquí hemos hablado De todo Pero se ha sabido decir Entonces Eso ha sido Una parte inteligente Porque yo Dos locuras más Si se les hubiera podido decir Pero como ustedes Se portaron Con unos smoking Se portaron Un periodista Con smoking Yo también me fui De smoking Pues es que En este entorno Con esta Compañía Y con Mientras acá Pues sin duda alguna Es una ocasión No y al final También estamos pensando En los que van a ver El podcast Que la pregunta es chévere Que la gente Se identifique Y aprenda O se entere De cosas Porque tú compras El disco Lo escuchas Pero hay cosas Más Más allá Detrás de Detrás de eso Claro Por eso me gusta mucho Hablar de De la locura mía Y de todo lo que pasó Y de todo De cómo se escogieron Las canciones Y por qué esto Y por qué lo otro Porque ahí está El resultado de eso Me decía un colega Cuando escuchó El álbum Que tuve la oportunidad De mostrarle Cuatro canciones Él se erizaba Lloraba Me daba la mano No creía Y aquí tengo la conversación Y se fue Y comenzó Escribime Y escribime Y escribime Y escribime Aparte que Ha sido un seguidor mío Desde su carrera Pero Ayer lo vi muy efusivo Muy efusivo Y a lo último Cuando ya nos fuimos a despedir Lo primero que me dijo fue Está bien Ahora sí estoy entendiendo Todo esto Esto nos va a servir a todos Y es que así lo estoy haciendo Y yo esto quiero hacerlo No pensando en mí Como Silvia Trangón Sino pensando en el vallenato Como género Que cambiemos Y que nos exijamos Nosotros mismos Y a los compositores Para que volvamos Al vallenato Narrativo Como la canción Que acaban de escuchar Vieron todo lo que Narraba el tipo En una canción Total Porque eso es lo que se ha perdido Pero es bueno rescatarlo De una manera Sin que vuelva a llover Sobre lo que ya está Mojado Porque no hacemos nada Por eso me da Cosa cuando dicen Que el vallenato Necesita más unión El vallenato es uno solo Ya quiten esas siglas Por favor Porque eso da pie A que digan Aquí algo está pasando Imagínate Necesito unión No Estamos unidos hace rato Estamos unidos hace rato Yo no tengo problema Con ninguno de mis colegas No envío a ninguno De mis colegas Porque mis colegas Cada quien está en el puesto Que necesita Estar Que desea estar Cada quien está en el puesto Que desea estar Y el que quiere seguir subiendo A veces que tienes que invertirle Más tiempo Más profesional Tienes que tocar otras puertas Hay gente que llega hasta un punto Y ya Y viven ahí felices No hay por qué sacarlos De ese mundo Yo por qué aguanto palo Porque yo sí Quise salir de otras cosas ¿Me entiendes? Me quise salir del Del folclor Me quise salir de De lo cotidiano Y bueno Pero ahí están los resultados Vuelvo y me río De esa manera Que no le gusta Que uno se ría ¿Me entiendes? Hice maloso Hice maloso Pero ahí están los resultados Entonces yo se lo agradezco A la gente Al público No, sí Le agradezco a la gente A Dios Al final A la gente no le va bien Por casualidades A la gente le va bien Porque algo está haciendo bien No crea que esto No, que le va bien Porque 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 por suerte Mentira Algo está haciendo bien En la vida Que por eso El universo O por plata También dicen Claro Sí, esa es la que más dicen A su favor Sí, o sea La gente tiende mucho A minimizar el esfuerzo Y la carrera De un artista Como si la plata Estuviera en el árbol Y caía Exacto Y es como No, la plata es sabrosa Uy Riquísima Pero ese trabajito tuyo Yo no lo quiero Riquísima Porque trabaja muy duro Y todos los días No sé cuántos conciertos La disposición de tener Una chequera Una plata en la cuenta Y decir Quiero hacer esto Quiero hacer esto Quiero hacer esto Eso es bacano Pero cuando ya lo haces tanto También pierde gracia Sí, pero no regala nada Tú necesitas esforzarte Para sentir el valor de las cosas No, a mí lo que más me parece importante También en lo que te decía En fenómenos como el tuyo Es que la gente sepa que detrás Hay mucho trabajo Que hay mucho esfuerzo Y que hay mucho talento Que no es un tema Como uno le ve a mucha gente Decir allá afuera Que es solamente inversión Que es solamente plata Porque usted es lo que decís Uno puede tener plata Pero la plata no compra el amor No, no, no Y el amor del público Creo que No se compra tampoco Menos Y menos ese público Que es un público exigente Exacto Que es nuestra música Y la gente le gusta mucho estar ahí Nada Te la pongo fácil La respuesta te la tengo aquí ya Hasta conciertos gratis Que la gente no quiere ir ¿Cómo convences tú a alguien Que no quiere ir Si no tienes que pagar una entrada Y dices No, yo no quiero O sea, ahí está Lo más jodido es eso Es cierto O sea, si ya tú gratis Ni gratis te quieren ir a ver Algo estás haciendo mal Claro O algo estás haciendo mal Algo hiciste mal siempre Algo hiciste mal siempre Algo Yo A veces Cuando voy a lanzar O lanzo un álbum O lanzo cosas Yo Siempre le digo a la disquera Siempre le digo Ellos le dicen Escucha Ese va a ser el éxito Yo siempre le he dicho Dejen que el disco salga Que mi gente Es la que va a escoger el disco Casi nunca Atiné Cuando lanzaba una canción Alante Y siempre la que pegaba Si sonaba Pero las que venía después Eran los madrazos Yo me acuerdo Yo me acuerdo cuando saqué Calidad de vida Que es tronco de canción Tronco de canción Calidad de tiempo Porque el sentimiento Se le acaba el tiempo Calidad de vida Porque ella herida No da el mismo beso O sea, es una cosa loca Yo le hace esa canción Y se va metiendo después La pegada de me gusta, me gusta Se fue más grande que la otra Y tú crees que nunca le hice video Esa canción ¿Tú crees? Y en cambio a esa A la otra sí le hice video Yo me gusta, me gusta No le hice video Deduce tú Si yo Tenían ellos pensado De que la canción Que la canción iba a ser el éxito No tenían ni idea No, no, no Yo pensaba que el éxito Fue a la que se le hizo video Deduce tú Yo siempre se lo he dicho Por eso no tengo casi Que video en mi carrera Tú vas a buscar video De las canciones Y no tengo Yo le tengo flojera Hace un video Le tengo flojera Y ahora me hice nueve Le tengo flojera Y me hice nueve Para este álbum Claro, porque me lo hice Estoy listo yo solo Duración de 40 minutos Cada uno Por día Me grabábamos uno en una hora Otro en dos horitas Y así Desayunaba Vamos a grabar un video Vamos a grabarlo Estaba en la piscina Vamos a grabar un video Vamos a grabarlo Entonces Mira No me gusta hacer video Y me hice nueve Sin libretos Sin nada La ropa la cogía del closet O sea Una cosa así Pero bueno Eso está bien también Pues porque Va relajado Porque es que el video Sí que se ha vuelto importante Pero es durísimo Hacer un video así Largo De producir No, no, no Y los videos Sí Varios días Y la cantidad de plata Pero cuánto costó El de la locura mía Ni O sea Sí, pero estamos hablando De esos videos Con esas facturas Pero tú pillaste el video De la locura mía Claro Que es lo más sencillo De este mundo Yo con un ramo de rosa Echando el podido Solo a la cámara Claro Tiene su cuento El video tiene La verdad que yo no Y el que lo editó también Mi compadre José Vergara Que es un man muy El más No, me entiende Que eso es lo importante Te copia Me copia Eso es lo más importante Y somos amigos Entonces hay una Hay una Hay un camino ahí Muy Muy honesto Por recorrer Porque cuando uno es amigo Uno Se complace mutuamente ¿Ves? Por ejemplo Hoy cumplió año Un amigo mío Y le escribí Y le dije Hermano querido Feliz día Eres uno de los amigos Míos preferidos Tú lo sabes Pero no se lo digas A los demás Del verbo Ya se lo dijo A todo el mundo Menos mal Y no puso eso Menos mal Y no puso eso En Instagram Y nada de eso Me hubiera boleteado Eres uno de mis amigos Preferidos Pero no se lo diga A los demás Pero es que eso es bonito Es la expresión Cuando uno siente las cosas Hay que decirla Así es Honestidad Franqueza Y muy buena música Felicitaciones Y muchas gracias No hermano Gracias por estar Conmigo aquí Te voy a llevar A un concierto Vamos a un concierto Pero vas conmigo Te voy a llevar No nada Yo encantado Se nos acabó el tiempo Se nos acabó la monedita Y espero que la vida Nos regale Una nueva oportunidad Exacto Ojalá que así sea Y no varias Muchas Sí Mucho Ya pasó la línea señor Entonces ya Alejo ya Ya pasó primera entrevista Entonces ya le quedó Nada más a ver si hacemos Una portada otra vez En revista shock Para ver si Para que tú no hagas la entrevista No la próxima Pero a calzón quitado No la próxima La volvemos a hacer Y la sacamos en tele Y toda una entrevista Bien Bien chévere Bien mona Listo Claro Falta Ya estuve yo en su podcast Hasta ahora Usted tiene que estar Bueno Bueno entonces Hagamos un brindis De despedida Bueno pues Salud Salud Eso Listo 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 Gracias por ver el video